Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, y es que Shibarium ha conseguido romper un hito bastante raro de que lo haga en cuestión de estos días, y es que hemos conseguido llegar a superar los 3 millones de transacciones en tan solo un día. Si ya lleváis bastante tiempo siguiendo esta clase de contenido y demás, seguramente ya sabréis que hace cuestión de bastante tiempo atrás, esto ya se llegó a superar. Lo que pasa es que igual que tuvimos un grandísimo éxito dentro de Shibarium, volvimos a caer en picado, pero parece ser que ahora todo se está volviendo a solucionar, y poco a poco Shibarium está volviendo a subir. Como vemos, nos lo dicen. La solución blockchain de capa 2 de Shiba Inu, llamada Shibarium, ha ganado un impulso notable después de un crecimiento más lento en los últimos meses. En estos últimos días, los indicadores clave del rendimiento han aumentado considerablemente, lo que indica un cambio prometedor para lo que viene siendo la propia blockchain. Anteriormente, la red de Shibarium, como veis, había tenido dificultades para seguir el ritmo de sus rivales, como los protocolos basados en Ethereum, como Base, Optimus, Arbitrum y demás, ya que directamente no llegaban a tener el mismo nivel de transacciones. Parece que habían creado algo bastante bueno, que no se iba a repetir ni nada por el estilo, pero al final, pues el proyecto se quedó estancado. Triunfó muchísimo en los primeros días, pero posteriormente todo se acabó ahí. Anteriormente, como vemos, es lo que llegó a ocurrir, pero ahora la cosa ha cambiado. Y es que según los datos de la cuenta oficial de Shibarium, ojo, esto no está inventado, no está hecho porque un youtuber lo ha dicho, porque cualquier persona ha dado la información, no, la propia cuenta oficial de Shibarium, de Shiba Inu, nos ha estado comentando que han alcanzado 2.133.000 transacciones en tan solo un día. Mientras tanto, el registro actualizado muestra que las actividades del usuario siguen aumentando y el volumen de transacciones ahora es de 3.24 al momento de este informe. En consecuencia, Shibarium ha procesado más de 423 millones de transacciones, en un total de 1.860.000 direcciones. Por aquí podéis ir viendo la gráfica cómo había disminuido en gran medida. Estábamos casi en el suelo, ni nos movíamos, y como poco a poco ahora hemos acabado pumpeando y llegando, pues como vemos, a un nuevo ATH, al menos en lo que a este año se refiere. Estas cifras, como vemos, subrayan la creciente confianza de los usuarios en las capacidades de Shibarium, en particular en la manejo de office eficiente de las aplicaciones descentralizadas. En este caso hay que decir que esto nos viene genial, porque si no lo sabíais, uno de los grandes problemas que tiene a día de hoy Shiba Inu es el grandísimo supply que movemos. Es el culpable de que Shiba Inu no pueda llegar a tener un precio mucho más elevado. Pues bien, Shibarium tiene un mecanismo de quema en donde mientras más transacciones se estén haciendo, más tokens de Shiba Inu se van a estar eliminando. Es decir, que si Shibarium acaba teniendo ese éxito con el cual contaban desde un comienzo, Shibarium poco a poco va a ir reduciendo parte de todo ese supply y vamos a conseguir verlo en lo más alto. Así que esto pinta bastante bien. Como vemos, nos dicen hoy el precio de Shiba Inu es de un total de 1.758 con un volumen de 419 millones, lo que refleja una pequeña caída en el último día. Así que cualquier tipo de noticia interesante, cualquier tipo de avance y demás dentro de la red, lógicamente se va a estar celebrando. Como veis, hace aproximadamente 3 semanas Shibarium alcanzó un hito importante y Lucy, especialista en marketing de Shiba Inu, anunció que el valor total bloqueado de la red alcanzó un máximo histórico de 7 millones de dólares. Señaló que el TVL establecía nuevos ATH diariamente, lo que indicaba el creciente compromiso que tiene la propia comunidad con lo que es Shibarium, algo que en su pasado había sido criticado por muchísimas personas y que ahora básicamente se le está llegando a tratar como un proyecto de verdad. Este crecimiento constante del TVL indica entradas de capital continuas, lo que sugiere un interés y una confianza sostenida de los inversores en el ecosistema DeFi de Shibarium. Sin embargo, si bien las métricas del TVL destacan el potencial del crecimiento de la red, el protocolo sigue bajo presión para mantener esas cifras. Al momento de escribir este artículo, el valor total bloqueado ha estado pues básicamente retrocediendo a niveles cercanos a los 3 millones de dólares. Si bien el crecimiento de Shibarium ha sido notable, recientemente enfrentó un incidente negativo con el retiro del token de Beast. Y es que el mes pasado, uno de los criptoproyectos que estaba siendo bastante apoyado dentro de la red de Shibarium sufrió un tirón de alfombra, o lo que es conocido en inglés como un RuPaul. Básicamente, el propio equipo acabó drenando la liquidez del propio proyecto y se fueron con todo ese dinero. Incluso cerró todos los canales que tienen abiertos dentro de Telegram, redes sociales y demás para que nadie les pudiese seguir el camino. En este caso, el rastro nos dicen que el token de Beast incluyó dentro de Chewikwax una plataforma basada en Shibarium el 20 de septiembre. Inicialmente se emparejó con Grappet Bone, lo que agregó 7 millones de Beast y 2.950 de Grappet Bone en la liquidez. Poco después, los inversores comprometieron entre 20 y 300 dólares en el token, pero la liquidez se retiró repentinamente dos horas después, lo que resultó en una fuerte caída de precios. Así que si bien estamos celebrando diferentes aspectos dentro de Shibarium y de que vamos avanzando, ya sea en el registro de nuevas criptomonedas, en el valor bloqueado, Shibarium va teniendo muchas más transacciones. Ojo, que por otro lado, también hemos tenido algún que otro incidente. Al menos hay que reconocer que los daños, es verdad, que han sido bastante grandes, pero que por otro lado, todo el avance de la red y todo lo que hemos conseguido ha ido superando a todo lo que han sido estas malas noticias. Así que poco más nos queda que decir que básicamente Shibainu sigue avanzando, sigue tirando hacia adelante y está muy comprometido con todo lo que podemos lograr de ahora en un tiempo adelante. Así que chicos, este sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y simplemente quería manteneros informados acerca de cómo va avanzando Shibainu y de que poco a poco estamos saliendo de ser esa simple memecoin que tanto se nos había estado criticando que éramos y poco a poco nos convertimos en un proyecto de utilidad. Y estas son básicamente las pruebas más grandes que tenemos para que podáis llegar a apreciar absolutamente todo esto. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo y recordaros por último que en la descripción os dejo el enlace a lo que viene siendo el proyecto WREACH, en donde actualmente todo el mundo está ganando dinero. Y como veis, hemos hecho encuestas y demás en donde básicamente la propia comunidad está de acuerdo en todo el dinero que estamos ganando y de que lógicamente llevan más de 100 euros ganados en lo que va de mes y probablemente consigamos llegar a superar incluso los 200 euros. Algo que por norma general no estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Y es que simplemente cuando vemos que alguien nos ofrece algo por internet siempre se suelen tratar como de estafas, de problemas, de cosas que a lo mejor no son del todo lícitas y aquí estamos hablando de cositas muy pero que muy interesantes. Así que quien quiera saber más acerca de todo lo que estamos haciendo, de cómo estamos trabajando y de por qué tantísima gente nos está siguiendo, os dejo en la descripción todo lo que viene siendo el enlace y demás al proyecto WREACH para que podáis estar al tanto. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que en el canal también de Cripto Millonarios estamos subiendo nuevo contenido todos y cada uno de los días. En este canal hablamos acerca de XRP y quería comentaros que de aquí a un poquito tiempo empezaremos a cambiar el contenido, hablaremos más de finanzas, de inversiones, de trading y a ver si este contenido también consigue llamar la atención de muchas otras personas. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.